Tomaremos nota, muchas gracias Adán por esta información. Y vea, se presentó ante el juez el adolescente de tan solo 16 años que está acusado ahora de apuñalar a una menor de edad y cometer también un crimen de odio. Aunque el menor se declaró no culpable hoy dentro de la Corte Juvenil, la Fiscalía afirma que el joven de raza blanca atacó a la menor afroamericana el pasado fin de semana en Lakeside frente a su familia tras una pelea verbal y según testigos, el acusado le gritó ofensas racistas a la víctima durante la agresión. El joven regresa a la Corte el 6 de junio, la menor de edad sobrevivió el ataque.